Listas ligadas dobles. Varían un poco con las listas ligadas simples, que es las que estamos viendo hasta ahora, las que acabamos de ver, en esta estructura. Ahora tú tienes tus nodos ordenados, pero cada uno tiene dos apuntadores. Un apuntador que ya conocemos, que es el que apunta al siguiente nodo en la lista. Cada uno puede ir avanzando hacia adelante. Y también tienen un nodo que apunta hacia el nodo anterior en la lista. No se te va a dar nada. Es decir, ahora cada nodo sabe cuál es un nodo siguiente y cuál es un nodo previo. La lista seguirá teniendo un nodo o un apuntador head, que me dice dónde comienza la lista. Y ahora yo puedo hacer recorridos hacia adelante, empezando desde mi head, y siguiendo todos los nodos next, para llegar al final de mi lista. ¿Cómo sé que yo llegué al final de la lista? Cuando llego al nodo next, que es nulo. ¿Cómo sé que estoy al principio de la lista? Cuando el apuntador que en el que estoy es el mismo que head, o cuando... Previous es nulo. Previous es nulo. ¿Sí? Ahora, yo puedo moverme en las dos direcciones de la lista. Si yo empiezo siguiendo desde head en adelante, yo puedo detenerme en cualquier nodo, por ejemplo, este. Arrepentirme y decir, ¿sabes qué? Regrésate. Ahora tomo todos los nodos preview y puedo regresar en el otro sentido de la lista. Y puedo avanzar en ambas direcciones. Las operaciones de insertar, borrar, índice o buscar, se facilitan un poco en ese aspecto. ¿Por qué? Porque yo tengo dos apuntadores que me permitirían llegar al mismo nodo, en el caso de que yo pierda uno. Imagínense de que yo quiero eliminar este que estoy marcando. Si lo borro así nada más, voy a perder el último, porque ya no tengo acceso ni al next ni al previous. Este next se iría. Este previous quedaría apuntando a la nada. Si yo quiero insertar un nodo en medio, puedo hacerlo ya sea siguiendo este next o este previous. cada vez que yo inserto un nuevo nodo, debo de cambiar ahora dos apuntadores. Debo de establecer el next del nodo anterior apuntando a este nuevo nodo y el previous del nodo posterior apuntando a este nuevo. Y cuando lo inserto, el next debe de ser el next anterior de este y el previous debe de ser este nodo. y este, su previous va a ser el nuevo nodo. Entonces, yo debo de actualizar esos cuatro apuntadores cada vez que pongo un elemento nuevo en una lista doblemente ligada. Si lo quiero sacar de allí, primero debo de actualizar el previous y el next de los que estaban allí. Si quiero sacar este, el next de mi nodo anterior al cual puedo acceder a él a través de este, lo voy a igualar a mi next y el previous de este que puedo acceder a través de este next lo actualizo al que es mi previous. ¿Y más los apuntadores de casa borrar a un lado? Si, los eliminas. ¿Qué ventaja representa esto contra una lista ligada de que al momento de hacer las operaciones yo presindo de crear nuevos apuntadores de la nada para guardar el previous cuando estoy haciendo una operación de borrado? como yo ya tengo las referencias allí directamente ya tengo dos apuntadores uno que me dice cuál nodo está delante de mí y cuál nodo está detrás mío yo ya no necesito crear un segundo apuntador que vaya atrás de mí como lo hemos estado haciendo en las búsquedas o en el borrado simplemente digo ya estoy aquí ya encontré el nodo que quiero borrar muy bien cuál está antes de mí es mi previous cuál está después de mí es mi next y esos nodos a su vez tendrán next y previous por lo tanto yo tengo que actualizar esos valores las demás operaciones son muy similares cuando estás buscando un elemento puedes empezar en el head y en las listas circulares muy frecuentes perdón en las listas doblemente ligadas muy frecuentemente se implementa tail para que tú puedas empezar a recorrer la lista por el final porque ahora sí ya tienes un modo de ir hacia atrás ¿sí? esto es muy frecuente cuando estás utilizando elementos ordenados ustedes han visto las tablitas esas en web que tienen un encabezado y que les aparece en una flechita ¿sí? que si le picas te muestra la información ascendentemente y si le picas otra vez te la muestra descendentemente ese tipo de estructuras o ese tipo de elementos están usando algo muy parecido a una lista ligada con dos con dos este con con dos enlaces uno a siguiente y uno a next con una implementación de head y de tail generalmente cuando utilizas una de estas los datos vienen ordenados así tú puedes empezar a recorrerla desde el final o desde el principio porque no tienes que operar la lista o no la tienes que reordenar cada vez como lo harías con un arreglo sino de que aquí como ya vienen ordenados dices quiero empezar del valor más pequeño en adelante muy bien comienzas en head quiero empezar del valor más grande comienza en tail y simplemente ve al revés y aquí como estás con los dos enlaces tú puedes llegar a un punto intermedio y decir voy a hacerlo otra vez pero al revés y regresarte hacia la hacia la dirección en la que estabas no estos apuntadores son apuntadores de cada nodo que te indican cuál es el nodo que sigue de él y cuál es el nodo que está antes de él pero no son apuntadores externos son apuntadores que ya están dentro del nodo y solamente el nodo sabe cuáles son y eso es una lista doblemente ligada solamente tienes que actualizar cuatro apuntadores cada vez que le haces una operación y te permiten esa flexibilidad de que puedes empezar al principio o al final porque te puedes mover en las dos direcciones una lista circular se caracteriza por esto tú tienes todos tus nodos este sí nada más tiene uno a next pero el último nodo siempre apunta a head es decir si tú llegas al último nodo y le das muévete uno más hacia adelante regresas al principio de la lista el último nodo siempre está apuntando al head si tú lo remueves tienes que asegurar que el que es el último nodo siga apuntando a head si tú añades uno nuevo al final debes de asegurarte que su next va a apuntar a head no se establece en nulo se debe de establecer apuntando al primer nodo es un apuntador externo siempre cuando insertas el primer nodo ahí te va cuando insertas el primer nodo a una lista circular head apunta a nada llega el primer nodo head apunta a este pero este tiene un apuntador next a donde va a ir ese apuntador no así mismo recuerda que es circular siempre debe de haber una forma de regresar al principio cuando se utiliza una lista circular los buffers utilizan listas circulares o tú necesitas algo que esté iterando sobre lo mismo muchas veces las funciones de estadística procesan la misma información muchas veces y hay veces en que si quieres estar en el último nodo y llegar al principio terminas y dices otra vez las listas ligadas circulares no tienen tail en la anterior si declaras los dos al principio apuntan al mismo pero cada vez que añades uno al final mueves tail la S eso solo ocurre cuando lo insertas al final si es en medio tail no se mueve nada más crece la lista pero el último sigue siendo el último si si tú insertas aquí un nuevo nodo este cambia su apuntador y el next del nuevo tiene que ir para acá no tail no debe de apuntar a no tail tail next no existe solo es tail es un apuntador que te dice este es el último nodo tenemos una lista con head y con tail al principio cuando inicio la lista que valor tienen estos dos head es nulo y tail es nulo la lista está vacía llega el primer nodo a donde debe de ir head al primer nodo a donde debe de ir tail porque solo hay un nodo entonces el primero también es el último si ahora vamos a y este a donde apunta su next a nada si es el primer es el primer nodo ahora llega un nuevo nodo que voy a insertar al final de la lista es una inserción normal un add a donde va el next de mi primer elemento al nuevo nodo muy bien este entro al final cual es el último nodo ahora el nuevo tail cambia su posición y me dice ahora el último es este si head se movió no porque porque el primer nodo no ha cambiado si hago un add first que ocurre no add first vas a agregar uno aquí que pasa head se mueve ahora ese que le pasa tail no se inmuta dice yo sigo apuntando al último este nodo generalmente cuando lo pones en medio es un iterador entonces el iterador ya te dice dónde está si el iterador te indica que el corrent es el último sabes perfectamente que hay que mover tail y recuerda el iterador tiene una función que dice end entonces tú le puedes preguntar oye iterador ¿estoy llegando al final? te va a decir sí ah bueno entonces mueve tail entonces esa es la diferencia entre las listas ligadas su uso es variado lo más frecuente es que te encuentres una lista ligada chau